Directivos de CC, Centro de Estudios de Cosmetología y Estética, acaban de llegar de la ciudad de Mendoza. Dan clases, dan cursos de capacitación. Y en Mendoza realmente tuvimos un inicio de curso que fue magnífico. Digamos, la llegada que tuvimos fue única, la gente nos recibió con mucha calidez y eso es lo que realmente importa. La gente tiene muchísimas ganas de aprender, de tomar nuestras capacitaciones. Y allí en Mendoza hemos abierto una filial del Centro de Estudios porque nosotros en el estatuto de la Asociación Civil de Esteticistas, Masajistas y Cosmetólogos figura que podemos dictar cursos fuera y dentro del país, lo cual abre un abanico de posibilidades de expansión a todos los lugares. Una alianza estratégica entre el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética de Corrientes y la empresa Tierras del Volcán. Exactamente, que agradezco por este medio también, que me hayan abierto las puertas, hayan confiado en el trabajo serio que estamos realizando y de esta manera vamos avanzando con distintas distribuidoras de Tierras del Volcán en todo el país, que también empiezan a tener, a incursionar en esta área de enseñanza. Luego de Mendoza, ya fuera de cámara, me hablabas de otra provincia. Exactamente, Tucumán. Después de la ciudad de Mendoza, ya estamos en junio, estamos yendo a Tucumán ya al inicio de otro curso de masajista profesional. Y también, obviamente, está allí la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz, que ya son tres provincias fuera de nuestra región litoral, que eso para mí es un, digamos, es un avance total en lo que se refiere al crecimiento del Centro de Estudios. El mayor de los éxitos. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar hoy aquí. Gracias.